Pintuco S.A. es la empresa líder del sector de pinturas desde Centroamérica hasta la región andina, con una experiencia en el mercado de más de 70 años, ofreciendo productos para el mercado decorativo, de construcción y recubrimientos de alto desempeño. Pintuco entrega soluciones de la mejor calidad con tecnología de punta a través de procesos amigables con el medio ambiente que satisfacen las necesidades de una amplia variedad de clientes en toda Latinoamérica. Pintuco es la compañía líder de pinturas en Colombia. La tecnología está ranqueada entre las 30 compañías de pinturas más importantes del mundo y nos sentimos orgullosos en el área de investigación y desarrollo de entregar soluciones para satisfacer a nuestros clientes, particularmente con altos criterios de calidad, desde pintura decorativa para interiores, exteriores, hasta pinturas para barcos, marcación de pavimentos, en fin, una gran cantidad de aplicaciones para las cuales tenemos los más altos estándares de calidad. Por todo lo anterior nos sentimos orgullosos de ser parte de Pintuco y de estar participando en el mercado panameño en la actualidad.